Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y grabo este video porque acabo de leer la siguiente noticia. Una noticia según la cual uno de los mejores estudiantes de bachillerato de Colombia, que ahora mismo era estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Javeriana, se suicidó tirándose de un octavo piso. La verdad es que hace muy poco tiempo también leí la noticia acerca de una persona muy joven también, que se tiró, que se lanzó desde el edificio, uno de los edificios más grandes de Colombia, que es el edificio Colpatria de Bogotá. Aunque estas dos noticias tienen que ver con Colombia, la verdad es que los suicidios en un 70% ocurren entre personas menores de 25 años. Y eso es así en Latinoamérica y eso también ocurre en Europa y, por ejemplo, en países como Japón o como Noruega, ni hablar. La tasa de suicidios entre los jóvenes es muy alta. Y aquí quiero enviar, este video es para enviar dos mensajes. Un mensaje para los jóvenes y otro mensaje para los padres. Entonces, si eres padre, espero que te quedes hasta el final porque esto te puede interesar. El primer mensaje es para los jóvenes y antes de lanzarlo quiero contarles algo. Cuando yo tenía 15 años, yo pensé en suicidarme. Y la verdad es que yo comprendo muy bien a aquellas personas a las que en algún momento se les puede pasar por la cabeza que el suicidio puede ser una solución a los problemas. La verdad es que cuando tú piensas en suicidarte, el paso previo a eso es entrar en una depresión. Y en mi caso, esto suena a tontería porque uno puede decir a los 15 años, pero ¿de qué te puede causar depresión o eso? ¿Qué importancia puede tener? Eso es una chorrada, es una tontería. Pero es así, tenía 15 años, me dio una depresión y en algún momento yo pensé en suicidarme. En mi caso, es mi caso, pero cada caso es diferente. En mi caso, ¿por qué me dio esa depresión? Porque sencillamente sentía que mi vida era una mierda. Vivía en una de las casas más feas de mi barrio. Mi familia era pobre y yo pensé que toda la vida yo iba a ser pobre. Entonces, yo lo que sentía era como que la sangre me herdía por dentro, como que yo tenía un monstruo por dentro y ese monstruo no encontraba maneras de expresarse. ¿El monstruo quién era? El potencial que Ángelo Rico tiene por dentro y que no encontraba maneras de expresarse, de sacarlo a flote y de llevarlo a su potencial. No tenía las herramientas para lograr eso. Y en algún momento lo pensé. Afortunadamente para mí, desde aquella época yo comencé a leer algunos libros que tenían que ver con el desarrollo personal, con la autoeducación, con la autoayuda. Y digo afortunadamente para mí porque creo que en ese tipo de situación muy poco hubiera podido hacer mi madre por mí y muy poco hubieran podido hacer mis amigos que tenían mi misma edad por mí, etc. Es decir, nadie de mi entorno podría haberme ofrecido la respuesta que en ese momento yo estaba buscando. Y esa respuesta la encontré en los libros de autoayuda. En los libros de autoayuda, perdón. Por eso para mí son tan valiosos los libros de autoayuda porque existen algunas herramientas que son herramientas blandas que estos libros son muy interesantes para poder desarrollarlas si es que en tu entorno no encuentras a alguien que te ayude a ir por ese camino. Claro, cuando tú estás perdido, cuando tú estás en un estado de depresión en algún momento, si tú te encuentras con un libro o te encuentras con alguien que te sirve de mentor y con el cual tú te sientes identificado porque él ha pasado por la misma historia él ha sentido lo mismo, él ha vivido lo mismo pero además ha logrado superarlo pues esto es una bendición porque tú entiendes que lo que te está ocurriendo pues primero no eres el primero al cual le ha ocurrido y segundo es algo que tiene solución. El hecho es que para mí en ese sentido también los libros fueran una bendición pero existe algo mucho más importante porque ahora que yo soy un adulto y yo pienso en las razones escúchame bien por favor si eres joven cuando yo pienso en las razones que me llevaron a pensar en el suicidio me doy cuenta que esas razones que en aquel momento eran tan importantes ahora no lo son ahora son una tontería pero además pienso en esto yo soy próspero financieramente desde los 28 años a los 33 años me hice libre financieramente es decir, renuncié a mi trabajo y comencé a vivir mi vida en mis propios términos desde el año 2010 yo estoy viajando por el mundo he conocido creo que más de 35 países he estado en los mejores sitios he visitado las mejores playas los mejores restaurantes he conocido a gente increíble he podido desarrollarme en un trabajo que me apasiona me he podido expresar he encontrado la manera de explotar mis talentos de superarme de desarrollar mi máximo potencial creo que no lo he logrado pero estoy en ese camino y eso me mantiene en marcha y me mantiene feliz entonces yo pienso en esto qué tal que yo hubiese tomado una decisión tan dramática cuando tenía 15 años de todo lo que me hubiese perdido todos los lugares que no hubiera conocido todas las comidas deliciosas que no hubiera disfrutado toda la gente amable, simpática, increíble que hubiera evitado conocer todas las situaciones interesantes que me hubiera perdido entonces si yo hubiese tomado una decisión tan dramática en aquel momento definitivamente me hubiera perdido de situaciones muy interesantes observen este perro tan chulo que tengo aquí aquí a tu lado y que me hace perder el hilo pero esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan tal vez ahora ustedes los aflige los pone tristes o los tienen en un momento de depresión algo que estoy completamente seguro que para ustedes es importante es ahora pero también estoy completamente seguro escúchame bien por favor estoy completamente seguro que eso que ahora es tan importante probablemente en unos años no sea tan importante y me explico por ejemplo muchas personas piensan en suicidarse porque los dejó la novia o el novio y resulta que yo ahora pienso y los que son mayores pensarán igual hombre si acaso te acuerdas de la novia o el novio que tuviste cuando tenías 15 18 o 20 años es una anécdota es decir no sé fue algo que te ocurrió fue algo que te pasó o algo que te hace sonreír pero no es algo que sea dramático es decir ya no te afecta incluso aunque en su momento haya sido dramático yo creo que todos hemos tenido relaciones que han sido dramáticas o traumáticas pero después de pasar los años y después de que se te pasa el drama es una anécdota es decir ya no pasa nada no te importa no sientes nada o los que piensan en suicidarse porque los echaron del trabajo o porque cometieron un error con el pasar de los años eso es una anécdota no pasa nada es algo que simplemente pasó pero que a ti ya no te afecta entonces qué tal haber tomado una decisión dramática una decisión brutal como esas y hubieran ocurrido dos cosas primero me hubiese perdido haber tenido la oportunidad de vivir la fantástica vida que ahora tengo y segundo lo hubiese hecho por razones que ahora mismo no hubieran tenido ninguna importancia entonces hubiera sido un error un error garrafal un error conceptual pero vital o sea hubiese cometido un error fatal y por las razones equivocadas lo otro que yo quiero comentar en ese sentido es lo siguiente mire entonces lo primero no vale la pena ni siquiera por ningún sea cual sea la razón que tú tienes ahora mismo en este momento y que para ti son importantes créemelo en cinco o diez años en dos años esa razón perderá toda la importancia y segundo seguramente te vas a perder si tomas una decisión como esas te vas a perder de tener una vida te vas a perder la oportunidad de tener una vida fantástica si te lo propones conocer el mundo conocer gente conocer chicos conocer chicas experimentar cosas situaciones conocer personas fantásticas utilizar tus habilidades tu pensamiento generar un impacto en el mundo impactar personas soñar imaginar crecer expandirte reconstruir perderte eso sería un error brutal de tu parte y lo otro que yo te quiero decir es mira muchas personas toman la decisión de suicidarse porque sienten que otras personas les están haciendo daño o porque sienten que hay situaciones que les están haciendo daño pero en términos generales la mayoría de las veces es porque sienten que otras personas les hacen daño que ellos no lo pueden remediar o no lo pueden controlar y que suicidarse es una manera de devolverles el daño piensen esto y lo que voy a decir es muy duro las personas se mueren y todos los demás siguen con su vida una persona se suicida por hacerle daño a su pareja y a los 2-3 años esa pareja a la cual supuestamente le querías hacer daño se consigue otro o se consigue otra y su vida continúa su vida sigue es decir todas las personas que yo he conocido que han muerto que tenían pareja o lo que sea esta pareja a los 2-3 años se consigue un novio y una novia se casan tienen hijos y tal cual o sea la vida sigue todo el mundo sigue haciendo sus cosas es decir tú crees que le haces daño a los demás pero en realidad te estás haciendo un daño tú porque te estás perdiendo la oportunidad fantástica y única de vivir y de vivir según tus propios términos porque todos tenemos la oportunidad de controlar la vida que queremos vivir pero todo depende de tu cabeza al final a los únicos que sí les hacemos daño esa es la gente que sí nos quiere esa es la gente que no tenía nada que ver con aquello que nos afecta esa es la gente que de verdad está con nosotros a por todas esas personas que no se merecen sufrir por nuestra culpa a ellos sí que los hará sufrir y no se lo merecen no se lo merecen pero aquí también tengo que decir otra cosa y es que cuando somos jóvenes somos muy vulnerables y este mensaje va para los padres mira pagar las facturas de tu casa tu padre tu madre pagar las facturas de tu casa no te da el derecho de obligar a otro ser humano a hacer con su vida con su vida lo que a ti se te dé la gana es decir porque tú pagues las facturas no te da derecho de decirle a tu hijo o a tu hija que estudiar cómo vivir a qué dedicarse qué hacer el resto de su vida influir en cuáles son en qué se gasta el tiempo en lo que a ti te gusta y no en lo que a ellos les gusta pagar las facturas no te da derecho ser el padre o la madre no te da derecho de obligar a otro ser humano a hacer con la vida de él lo que tú por cobarde o por perezoso o por vago o por ignorante no fuiste capaz de hacer esto suena muy duro pero muchos padres como no fueron capaces de cumplir sus propios sueños presionan obligan a sus hijos a hacer lo que ellos no quieren hacer sino a tratar de cómo lo podría yo expresar mejor a tratar de hacer de que los hijos hagan lo que sus padres no fueron capaces de hacer o capaces de lograr y por supuesto esto genera un nivel de estrés y un nivel de presión y un montón de cosas negativas que son innecesarias si tú toda la vida quisiste ser médico y por bruto por ignorante por perezoso o por vago no fuiste capaz de ser médico pues qué derecho tienes tú de querer obligar a tus hijos a estudiar medicina o si en tu familia todos son médicos los tíos los abuelos los biscabuelos los hermanos los primos si tú eres médico tú no tienes derecho no tienes por qué obligar a tus hijos a que estudien medicina ellos tendrán que decidir qué hacer con sus vidas si quieren dedicarse al dibujo a la música a la contabilidad a la administración de empresas o a la economía o quieren dedicarse qué sé yo a escribir en un blog a ser youtubers lo que sea eso es problema de ellos tú tienes que servirles de ejemplo pero tienes que dejarles la libertad de que ellos decidan qué hacer con su vida decidan qué estudiar decidan qué es aquello en lo que quieren trabajar decidan qué es aquello a lo que ellos se quieren dedicar muchas veces nos encontramos con jóvenes que toman decisiones fatales y es porque los padres impusieron sobre ellos una presión totalmente innecesaria intentando hacer que los hijos lograran lo que ellos no fueron capaces de lograr por vagos o por ignorantes o porque les faltaron oportunidades o por lo que sea cada ser humano debe tener la libertad de decidir qué hacer con su vida como padres les debemos servir de ejemplo pero también les debemos dejar esa libertad para que ellos se expresen para que ellos se dediquen a lo que quieren hacer para que ellos exploten sus habilidades exploten sus gustos para que ellos desarrollen su pasión su visión y sus sueños pero vuelvo a los jóvenes puede ser que tus padres sean una plasta puede ser que tus padres sean un mierda sean mierdas contigo pueden ser que tengas a tu alrededor alguien que te intoxica alguien que te humilla alguien que te hace sentir mal alguien que te hace bullying puede ser que tengas a tu alrededor alguien que te hace sentir fatal que hiere tu autoestima pero las personas únicamente tienen el poder que nosotros les damos nadie tiene nadie puede ejercer un poder sobre nosotros que nosotros mismos no les ofrezcamos a mí me podrían humillar me podrían maltratar me podrían agredir me podrían insultar pero a mí me resbalaría totalmente porque nadie tiene el poder de hacerme sentir mal los demás solamente tienen el poder que nosotros les demos únicamente tendrán poder sobre nosotros si nosotros les damos ese poder entonces puede ser que tengas a tu alrededor gente tóxica gente que te humilla que te maltrata que te hace sentir mal o que hiere tu autoestima que te hace sentir como una mierda pero ellos te hacen sentir así porque tú les das ese poder quítales ese poder se los tienes que quitar desarrollando tu pasión estudiando desarrollando tu visión convirtiéndote en el mejor leyendo libros que sean de tu interés que desarrollen tus sueños que te permitan ampliar tu campo de visión y tú no les prestes atención ignóralos pasa de ellos tú eres más importante que cualquier otra persona y podríamos estar hablando de tus padres de tus familiares de tus hermanos de tus amigos de tus vecinos pero tú eres lo más importante en este mundo porque tu vida depende de ti y ser un desgraciado o ser feliz depende únicamente de ti y de nadie más espero que esto llegue a muchos jóvenes y espero también que esto llegue a muchos padres yo pude cambiar mi vida ahora tengo la vida de mis sueños si yo hubiese tomado una decisión fatal yo no hubiese conocido a Chloe que es mi hija yo no hubiese conocido a mi esposa que me hace tan feliz y que es una persona tan maravillosa yo no hubiese podido recorrer el mundo no hubiese podido desarrollar mi pasión no hubiese podido cumplir mis sueños mi vida ahora mismo es un sueño y creo que cualquier ser humano con estudio con dedicación con disciplina es capaz de cumplir sus sueños y esto no depende de nadie más sino de cada uno de nosotros si yo hubiese tomado una decisión fatal no hubiese tenido la oportunidad de vivir mis sueños y esa es la oportunidad que yo quiero que te des independientemente de la situación que ahora estés viviendo si te das la oportunidad de seguir experimentando de seguir viviendo y de seguir creciendo te darás cuenta en un futuro que esto que ahora te aflige no tiene la más mínima importancia me despido muchas gracias por tu atención espero que nos veamos en un próximo capítulo hasta pronto ¡Gracias!